Contando historias de terror. Aclaro que esta historia me la contó una amiga, no sé si sea verdad. Y un gusto soy aquí. Esta historia pasó cuando tenía 8 años. Mis papás habían ido al hospital por un accidente que le había pasado a mi abuela y me había quedado sola con mi hermana. Y como estábamos aburridas pusimos una película. Cuando acabó la película a mí y a mi hermana nos dio hambrita. Así que fuimos a ver abajo que había de comer. Cuando estábamos abajo mi hermana vio unos huevos y los preparo. Cuando nos estábamos comiendo los huevos escuchamos ruidos en el patio. A mí me dio miedo ver qué estaba pasando así que mi hermana fue a ver mientras yo la esperaba en el comedor. Cuando de la nada viene mi hermana con la cara asustada y toda pálida de la cara. Y me dice, hermana agarrame de la mano y no me sueltes. Yo no sabía qué estaba pasando pero aunque sea le hice caso a mi hermana y la agarre de la mano. Mi hermana y yo fuimos a arriba y mi hermana agarró su celular y nos encerramos en su cuarto. Todo su cuerpo estaba temblando y asustada empezó a marcarle a nuestros padres. Pero no contestaban y mi hermana empezó a desesperarse y ya no podía aguantar y empezó a llorar. Y yo no sabía qué estaba pasando y le pregunté a mi hermana qué, qué estaba pasando. Y mi hermana me dijo espantada que cuando fue a ver qué había sido esos ruidos. Vio como un rastro y era un líquido muy raro. No se distingue a qué era ese líquido porque estaban apagadas las luces. Pero no le tomo tanta importancia a mi hermana y fue a ver qué eran esos ruidos. Cuando se asomó para ver qué era. Vio como un animal raro ya que su cabeza era la de un perro pero su cuerpo era la de una persona. Y ese animal estaba en cuatro patas y luego poco a poco se fue levantando hasta estar en dos patas y empezó a correr directamente hacia mi hermana. Y el perro empezó a sonreír de una forma escalofriante. Y mi hermana se espantó ya que el perro tenía unos dientes filosos llenos de sangre. A mi hermana le dio una vibra extraña y se espantó así que rápido cerró la ventana con seguro y también cerró la puerta con seguro. Yo no podía creer lo que estaba escuchando hasta que escuchamos como si se hubiera roto una ventana y empezamos a escuchar pasos. Y los pasos empezaban a acercarse poco a poco hacia cuarto. Mi hermana y yo nos empezamos a espantar y yo no pude aguantar y llore. Y mi hermana me dijo que llorará pero en silencio y mi hermana dijo que nos escondiéramos en el armario y yo y mi hermana empezamos a aventar toda su ropa hacia la cama. Y me dijo mi hermana que me escondiera y que me acomodara que ella en lo mientras iba a tratar de comunicarse con un familiar cercano. Yo no quería que me dejara sola, pero no tuve otra opción ya que el monstruo estaba cerca así que acepte. Mi hermana atascó la puerta del armario con una silla. Y nada más escuchaba como mi hermana marcaba desesperadamente a un familiar cercano para que nos salven. Y a la vez igual escuchaba como el monstruo se acercaba al cuarto. Yo tenía mucho miedo y no sabía qué hacer. Así que nada más me mantuve en silencio. Cuando escucho que el monstruo estaba tratando de tumbar la puerta del cuarto mi hermana al parecer no se contuvo y grito. Yo empecé a llorar y mi hermana cada vez estaba más desesperada porque nadie le contestaba. Hasta que todo se quedó en silencio como por un minuto. Creí que el monstruo ya se había ido y mi hermana se había escondido debajo de la cama así que decidí salir. Pero no podía por la silla que atasco mi hermana y me quedé ahí más o menos como unos 40 segundos. Hasta que escucho las sirenas de las policías y me sentí aliviada. Y empezaron a gritar los policías si había alguien aquí y yo empecé a gritar por ayuda. Los policías me sacaron del armario y cuando salí del armario mis padres me abrazaron. Y mis padres me preguntaron que dónde estaba mi hermana. Y les dije que no sabía ya que mi hermana me dijo que iba a tratar de comunicarse con alguien. Pero en eso el monstruo trató de tumbar la puerta y mi hermana empezó a gritar y de ahí no sé qué pasó. Un policía gritó con alivio. La encontré. Mis padres bajaron. Mi madre me dijo que me quedara en el cuarto. Le dije que sí. Pero quería ver cómo estaba mi hermana así que fui a ver. Y mi hermana estaba desangrando ya que el monstruo le había mordido una pierna. Y mi hermana dijo llorando que llegaron justo a tiempo si se hubieran tardado otros cinco minutos más la hubiera comido el monstruo. Y los policías le preguntaron a mi hermana que para dónde se fue el monstruo. Y les dijo que se escapó por la ventana del baño. Mis padres se quedaron con mi hermana ya que estaba sangrando mucho. Pero los policías y yo fuimos a ver en el baño que había. Y lo que vimos fue que nos diera una vibra extraña y era también escalofriante. Eran seis perros colgando de cadenas estaban muertos. Y en la pared habían escrito algo con sangre y decía. Te veo.